El Ebulisis es una adaptación del Hotel de los Pasos Perdidos, que es un relato de Javier Tomeo, un escritor de Huesca. Son personajes solitarios y todos esos personajes siempre están investigando o mirando o intentando descubrir cosas. Entonces, Ulises va de eso, un señor solitario que se mete a un hotel y su máximo reto es que nadie le reconozca. Para que nadie le reconozca, utiliza diferentes procesos. Hay uno que es cambio de vestuario, hay otro que es cambio de pelos, hay otro que es cambio de bigote, de tono de piel. Y el cortometraje va de que él no quiere que los reconozca, pero no por nada en concreto, sino porque no tiene nada que hacer en la vida. Entonces, su único plan es pasar el tiempo. El Dino Aziz fue un otro que fue un personaje que se fue el otro que fue el otro que se fue el otro. Personaje hausatzen da hotelera, misió bat ekin, no es un misió izen tan ere, baina behar bada bere burua urquitzea, bere burua zen din ezagutzea ez hotelan pintzazen denik. Eta alas, hortan ere, pensatzen du komplobatan, eta beste hoteliko gainuntzeko urustiak, baina ez da disfrazetzen, jantzi egiten da konplot horri aurra egiteko, eta bere plana aurrera eramateko. Nere papela, nere papel txikilla, jolako produzi hon ditan baina nahiz egon, eta baita nire eta horrik izan sorpresa jolako tokio batean gaina horretxian. Eta nahiz zerbitzari italianohat, eta zerbitzari italianonek ulitzezekin badaka interakztuazioko zera estena desente aska, porque ulitzez dago tabernan bertan. Eta nola ulitzezen ingurua eta dena den piskatu nahiko iduna, bere papela da, argitasun piskatu matiak, eta zaiatzea gaintzatu ulitzea zeratzen. Naiz eta berak ez jakin ondo zein den ulitzez. Jo estu benen genziras, hacien un trabajo, descubrir un hotel que estaba bastante bien, y pensaba que podian quejar la historia ahi. Pero de repente, el productor me dijo, ya que tenemos una subvención de gobierno vasco, podría ser interesante rodar el gobierno en el País Vasco. Es una buena oportunidad de que mucha gente que viene de fuera descubra esa zona, y los que no estábamos tan lejos, ahora sí lo descubramos también.